Somos campesinos de la raza del troqué, jamás un turista del famoso DM3 Nacimos en el pasto asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el pueblo no hay oportunidad Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela Menos mal, no somos cualquiera, nunca metimos en la iglesia Somos del grupo Los Alieres de Charlie, le robamos melodías a él ¡Suscríbete al canal!